Buenos días, bienvenidos a este encuentro. También este año tenemos la gran suerte de tener aquí en el meeting un testimonio de gran nivel, del mayor descubrimiento científico del año. Bueno, realmente en este caso podemos decir que es uno de los mayores descubrimientos de este siglo. Nadie me desmentirá si digo esto. El universo no deja nunca de sorprendernos. Nosotros, que estamos interesados en la realidad en todos sus aspectos, estamos contentos de que el universo nos sorprenda. Incluso cuando los señales que nos llegan son casi imperceptibles, como veremos, que están al límite de lo que es imaginable. Porque incluso estos señales tan débiles en realidad son signo de algo grande, como sucede en este caso. Hay un bien para nosotros también en este diálogo con este ti, con la T minúscula, que es el universo, la naturaleza. El universo físico, que revela el orden profundo que tiene en sí mismo, a través de signos delicadísimos, como los que vamos a comentar esta tarde. Pasaron 100 años exactamente desde que Einstein publicó su teoría de la realactividad. Y este año el responsable de la colaboración LIGO, un instrumento interferométrico muy sensible, del que nos van a hablar y vamos a aprender muchas cosas, dieron la siguiente noticia, su instrumento por primera vez había registrado ondas gravitacionales, una confirmación importantísima de la teoría de la realactividad, que nos dice que la gravedad, lo que sentimos en este momento, por ejemplo, estando sentados en esta silla, puede asumir la forma de una onda como una luz invisible, que hace posible la relación con cosas que serían inalcanzables, a las que no podríamos llegar. Y como dice el título de este encuentro, es una nueva ventana al universo. Una luz nueva, para poderla ver, requiere instrumentos nuevos. Así se abre un futuro de nuevos descubrimientos, desarrollos, que verán nuevas tecnologías, no solo de tierra, sino también del espacio, con programas ambiciosos y Italia, de nuevo, en primera línea en esta investigación. Y de lo que se trata nos lo van a contar nuestros invitados. Tenemos la gran suerte de tener con nosotros a uno de los principales responsables científicos de la colaboración LIGO, una protagonista en el campo de este descubrimiento, que es Laura Cadonati. Laura se ocupa de astrofísica de las ondas gabritacionales, y tiene un liderazgo en esta colaboración LIGO, no solamente por el descubrimiento de las ondas, sino por todo el recorrido que ha llevado a este descubrimiento. Se ocupa de la medida, caracterización e interpretación astrofísica de las ondas gabritacionales de breve duración, producidas por cataclismas, como colisión de agujeros negros, supernovas, etc. Se licenció en física en la Universidad de Milán, estoy muy contento de volverla a ver. Después estudió en Estados Unidos, en Princeton, hizo también un doctorado en el MIT, y ha sido profesora en Massachusetts y actualmente enseña en una escuela de física de Estados Unidos. Forma parte de la Sociedad Americana de Científicos y es la responsable del comité que dirige el análisis de datos de laicos. Y ya ha obtenido un premio, y también es madre de tres hijos, además de todo esto. Díganme si es poco. Presento también ahora a nuestro segundo invitado. Tenemos también con nosotros la persona que por visión científica y la responsabilidad que ocupa, es la persona que mejor que nadie puede indicarnos la perspectiva que este descubrimiento abre para el futuro y para las nuevas generaciones, tanto en Italia como en el extranjero. Se trata de Roberto Batistón. Su campo de investigación es el estudio de la física fundamental, tanto a través de experimentos con aceleradores de partículas, como en el sector espacial, midiendo rayos cósmicos y astropartículas. Entre muchas de las cosas que no tenemos tiempo de indicar aquí, ha guiado a Italia, especialmente la Agencia Espacial Italiana y el Instituto Nacional de Física Nuclear, a tener un liderazgo en el proyecto AMS, que es un laboratorio en órbita para estudiar los rayos cósmicos, para la búsqueda de la materia oscura. Y este instrumento se encuentra en la Agencia Espacial Internacional. Ha abierto el camino a nuevos estudios de física fundamental. Ha estudiado en la normal de PISA, ha enseñado en Perú y desde 2012 está en la Universidad de Trento. Ha tenido numerosos cargos de gran responsabilidad y desde mayo de 2014 fue nombrado presidente de la Agencia Espacial Italiana. Y tengo que decir que también él es padre de cuatro hijos. Gracias. Ahora dejo la palabra a nuestros invitados. Empezamos con la exposición de Laura. Muchas gracias. Ante todo, quiero dar las gracias a los organizadores, especialmente al profesor Bersanelli, que me ha invitado a este meeting. Es un honor para mí volver a Italia y presentar mi colaboración con LIGO y hablar de las ondas gravitacionales, que son producidas por la colisión de dos agujeros negros. Un descubrimiento que anunciamos en febrero, exactamente 100 años después de que Einstein preveyera esta existencia en el ámbito de la relatividad general. Y también hace dos meses anunciamos otro descubrimiento. Quiero introducir brevemente qué son las ondas gravitacionales y por qué este descubrimiento es tan importante. Los científicos han dedicado toda su carrera a esta investigación y hablaré al final de una perspectiva para el futuro. Imaginaros que miráis el cielo en una noche de verano sin nubes, con una vista muy aguda. Esta en realidad es una imagen con campo ultraprofundo que el telescopio espacial Hubble nos ha mandado y que está dando vueltas alrededor de la Tierra desde los años 90. Pueden ver aquí galaxias lejos 10 millardos de años luz. Esta es la imagen más precisa que tenemos en óptica con nuestros ojos del universo. Todo el conocimiento que tenemos del universo se basa en la radiación electromagnética, ondas electromagnéticas, infrarrojo, luz visible, rayos X, rayos gamma. Galileo empezó mirando el cielo con su telescopio y ahora sabemos que el universo no es estacionario, sino que es dinámico. Hay estrellas que explotan, galaxias que se funden, cataclismas, que desprenden una enorme cantidad de energía y esto lo sabemos por las ondas electromagnéticas. La fuerza de la gravedad explica cómo las estrellas giran alrededor de los planetas y cómo las galaxias se mueven y cómo a veces chocan entre ellas. Pero hay muchas preguntas abiertas. ¿Qué es esta materia oscura que sabemos que está en el universo pero no podemos ver? ¿Qué hay dentro de los agujeros negros? ¿Qué son de los que ya Einstein hablaba? ¿Cómo explotan las estrellas? ¿Qué sucedió en los primeros instantes después del Big Bang? Hay muchas cosas que no conocemos y mis colaboradores, la comunidad científica, quiere responder a estas preguntas. La fuerza de la gravedad está en el centro de la teoría de la relatividad general, formulada por Einstein hace 101 años. Einstein no quedó satisfecho por la idea de Niuno, que dos objetos con masa se atraen a través de esta fuerza de gravedad. Esto es algo que todavía se aprende en el colegio. ¿Pero qué es en el instituto? ¿Pero qué es esta fuerza? ¿No se nos enseña por qué se atraen las masas? ¿Y qué pasa si desaparece de imprevisto la luz? Sabemos que hacen falta solo ocho minutos para que se acabe la luz del sol. ¿Cuál es el mensajero que lleva la información sobre lo que sucede en los planetas? Para responder a estas preguntas, Einstein tuvo una visión genial. Reformuló la gravedad no como una fuerza misteriosa entre dos masas, sino como la consecuencia del hecho de que el espacio no es plano, no es rígido, sino que está distorsionado por objetos con una gran masa. Lo que veis en esta imagen es una representación del espacio en dos dimensiones, como lo veía Einstein. Imagínense el espacio como un material plástico, como una goma, y el efecto que tienen las estrellas, los agujeros negros, es la de doblar, curvar, producir estas curvas que veis en estas imágenes. Estos objetos a veces se ven con su luz y otros son oscuros, no los vemos. Y si miran atentamente, detrás hay como una especie de embudo en este tejido del espacio. Es un agujero negro que la relatividad general es como un foso del espacio, tan profundo que ni siquiera la luz sale por ahí. Es como una descripción matemática, si queremos, de este fenómeno. El motivo por el que la Tierra está atraída por el Sol es que se mueve en este espacio curvo. Y hablando con palabras de John Wheeler, la materia deforma el espacio y esta curva del espacio determina el movimiento de la materia. Esto es un modo nuevo de describir la relatividad. De aquí viene la formulación de las ondas gravitacionales. ¿Qué son? Son perturbaciones, modificaciones, pequeñas ondas en este tejido del espacio-tiempo que se producen cuando hay un rápido cambio de forma y orientación de la masa. Piensen en dos agujeros negros que colisionan. Tenemos dos embudos que se funden en uno solo. Esto es una gran perturbación del espacio que se propaga como ondas. Si, por ejemplo, echan una piedra en un estanque, las ondas se propagan. El mismo concepto para las ondas gravitacionales. Hay un evento catastrófico que cambia la orientación del espacio desprendiendo muchísima energía. Y esta perturbación se propaga a la velocidad de la luz. Y es lo que llamamos onda gravitacional. Einstein preveyó esto en 1916 y ahora, después de 100 años, lo hemos visto. Esto se mueve, si piensan en un tejido que se encorva, el efecto es cambiar las distancias entre dos puntos. ¿Cómo vemos el paso de estas ondas gravitacionales? Por el cambio de distancia entre dos puntos. Y os diré mucho después de cómo Ligo lo hace. Pero lo que quiero subrayar es que cuando Einstein hace 100 años preveyó la existencia de estas ondas gravitacionales, hizo unas cuentas en un papel y dijo, este efecto es demasiado pequeño. No es posible medir un efecto tan pequeño. No es fácil deformar el espacio. El espacio es un elemento rígido. Y aquí se equivocaba. Es aquí que se equivocaba. Porque él decía, este efecto es verdadero y no lo podremos medir. En cambio, al cabo de 100 años, lo hemos medido. Ahora quiero mostrar un vídeo de cómo, cuando tenemos dos cuerpos que dan vueltas uno en torno al otro, como en este ejemplo de dos agujeros negros rodando uno en torno al otro, cambian el modo como deforman el espacio a su alrededor. Esto es lo que llamamos señal príncipe, más entendido de las ondas gravitacionales, que viene del movimiento espiral de dos objetos pesados, como dos agujeros negros, uno al lado del otro. Y veis también la onda sobre este tejido bidimensional que se propaga hacia el exterior. Ahora quiero mostrar un pequeño vídeo que muestra la producción de ondas gravitacionales al descubrimiento que hemos hecho y que hemos hecho público y el efecto que hemos visto en nuestro revelador. El 11 de febrero del 2016, el equipo científico del que formó parte con gran honor, descubrió el efecto de las ondas gravitacionales producidas hace 1,3 millardos de años atrás, cuando las formas de vida se formaban en la Tierra. Y en esos tiempos, dos agujeros negros se acercaron hasta tal punto que se fundieron, colisionaron y explotaron. Y dejaron, desprendieron una gran cantidad de energía en forma de ondas gravitacionales. Lo que veis en este vídeo es una simulación del efecto, el efecto de deformación de la luz producido por estrellas que están detrás de los dos agujeros negros. Estos dos agujeros negros se acercan, las estrellas no se mueven, pero la forma en que el espacio y el tiempo se modifican cambia la desviación de la luz. Ningún telescopio puede ver esto, pero lo que vemos es una proyección de estas ondas en esta línea verde. Es una simulación numérica producida disolviendo la ecuación de Einstein. Los dos agujeros negros colisionan, explotan y ven estas ondas que se propagan a través del espacio a la velocidad de la luz. Esto sucedió 1,3 millardos de años atrás. Y este burp, esta especie de eructo, ha llegado hasta nosotros, tocó la tierra, la aplastó, la modificó, como en esta simulación. Esto es un efecto exagerado. Esto sucedió el 14 de septiembre, para mí eran las 4 y media de la mañana, para vosotros eran las 11.50. Y creo que nadie de nosotros se sintió dilatado o comprimido, porque fue un efecto realmente muy, muy pequeño. Antes de decir cuán pequeño, quiero decir cómo hemos hecho para verlo. Esto es una foto de LIGO desde un avión. Y creo que la podéis ver, esta imagen también en Google, o mirándola desde arriba. LIGO es esta estructura en L, y cada uno de los brazos tiene 4 kilómetros. Veamos cómo funciona. La idea fundamental es la de tener un rayo láser que se divide perpendicularmente y que rebota en dos espejos y se vuelve a combinar en el espejo central. Si vemos lo que sucede, detonamos el revelador de forma tal que cuando dos lásers se combinan, las señales se eliminan. Por lo tanto, si los dos brazos están detenidos, no se ve ninguna luz en salida. Pero cuando el espejo se mueve adelante y atrás, la distancia cambia por el paso de una onda gravitacional, cambia la forma en la que las dos fajas de luz interfieren y vemos lo que vemos en esta imagen. Por lo tanto, nos concentramos en la luz combinada y de este modo vemos el cambio relativo en la longitud de los dos brazos reveladores. Y también comprenderán, esto es un efecto muy exagerado, porque lo que vamos a ver es el desplazamiento de estos espejos de una cantidad infinitimal. Y hay cosas que mueven mucho más los espejos de lo que lo hacen las ondas gravitacionales. Por ejemplo, para tener una idea de la escala, imaginemos que es un átomo de hidrógeno en rojo. Vemos que es 10 a la menos 10 metros. Este es el electrón que se está moviendo en torno al núcleo del átomo de hidrógeno. Y haciendo un zoom, vamos a ver la dimensión del protón, que es 10 a la menos 15, y todavía más pequeña es la escala del efecto que vemos, que es del orden de 10 a la menos 18, un milésimo de un núcleo de un átomo de hidrógeno. Es una cantidad infinitimal. Y como decía, hay muchos otros factores que pueden llegar a mover los espejos más que esto, efectos sísmicos, inestabilidad del revelador, etc. Por lo tanto, mucho de lo más importante de la tecnología del AIGO ha sido construir el instrumento más perfecto que se podía construir en la medición de estos efectos. Tenemos dos reveladores. Aquí veis en el mapa americano los dos reveladores. Uno está en el estado de Washington y el otro está en Louisiana, en Livingston, uno en el desierto y el otro en la selva. Es importante encontrar lugares tranquilos, con baja cantidad de población. Las dos ciudades están separadas por 3.000 kilómetros. Esto significa que como las ondas gravitacionales viajan a la velocidad de la luz y chocan contra la Tierra con un solo golpe, hay solo 11 segundos de retraso desde que llega la señal al revelador. Esto es importante porque todas las demás fuentes de ruido no están conectadas con el revelador. Y esto es importantísimo para nosotros. El proyecto de nuestra fundación, del 94 hasta el año 2000, teníamos una fase inicial de toma de datos. Y después hicimos toda una serie de actualizaciones que comenzó a recoger datos en septiembre de 2015. Como pueden imaginar, construir un instrumento de esta precisión no es un esfuerzo individual. Yo soy miembro de la LIGO Scientific Collaboration, que es un consorcio de unos 1.000 científicos, ingenieros, técnicos y todos juntos organizados con distintos tipos de experiencias y capacidades. Hay personas expertas en ciencias de materiales, electrónica, ingeniería, astrofísica, análisis de datos. Cada uno ha contribuido con sus competencias, distribuidos en 80 institutos. Y estos son los varios emblemas de los varios institutos que colaboran. A nivel mundial hay 16 naciones que forman parte de este consorcio. Uno de los motivos por los que me gusta tanto colaborar en este consorcio es el genio de una persona, de Einstein, que vio hace 100 años algo que no todos habíamos visto. 30 o 40 años después, ha habido tres científicos, Ray Wise, Kipton, Ron River, que vieron la posibilidad de realizarlo y de implementar estas medidas. Y allí empezaron con la contribución de estos otros 1.000 científicos. Por lo tanto, partiendo de una persona, se ha alegrado a miles de colaboradores que lo han hecho posible. Esta es una línea del tiempo, un perfil temporal de lo que ha sido el primer absorbing grant del LIGO. Hemos tomado los datos desde el 12 de septiembre de 2015 hasta el 19 de enero de 2016. El 14 de septiembre hemos revelado el primer acontecimiento, el primer hecho. No estábamos preparados, si tengo que ser sincera. No del todo. Digamos que ha sido el equivalente de encender el instrumento e inmediatamente ver la señal. No la esperábamos. Nos ha pillado de sorpresa. Se ha dado otro evento, equivalentemente fuerte, tan fuerte como este. Y este ha sido nuestro regalo de Navidad, 26 de diciembre, para vosotros europeos. Para nosotros, esa noche del día de Navidad, con lo cual, pues, regalo de Navidad. El 14 de septiembre y 26 de diciembre se han dado estos dos acontecimientos importantes. Hemos visto otro evento un poco menos fuerte, el 12 de octubre, y esto lo estamos llevando a un candidato. 12 de octubre de Junión de América. Juntos hemos encontrado la colisión de los agujeros negros. Esto que tenemos aquí es un gráfico que hemos sacado del artículo de la primera revelación. Este es el primer acontecimiento por el que hemos descubierto la existencia real de los órdenes gravitacionales. Hay dos figuras. En la columna de la izquierda hemos encontrado en el revelador del Washington, el que está en el desierto. En la de la de ésta están los datos que están en Livingstone, el que está en la jungla, en Louisiana. Las dos señales que veis en la primera línea del BLOST, estos son datos que han sido filtrados. Simplemente hemos quitado la baja frecuencia y las altas frecuencias y simplemente lo hemos filtrado. Es un filtro de banda y lo que nos hemos encontrado, es a ojo desnudo, es el señal que se espera de la colisión de dos agujeros negros. En la segunda línea nos encontramos con una simulación de la relatividad numérica del aspecto de esta señal. Se ve una señal que sube en su frecuencia e intensidad en el tiempo y esto es cuando los dos agujeros negros están en una espiral el uno alrededor del otro, se acercan cada vez más velozmente y aumentan su frecuencia, aumenta la frecuencia por tanto de la señal, más aumenta la intensidad del señal, más cerca están hasta que los dos colisionan y después hay un único agujero negro que se expande en sus ondas gravitacionales. Esta es una característica típica de la onda gravitacional, típica de la colisión de los agujeros negros. Mirando la distancia de la amplitud de onda, hemos podido estimar los parámetros de la fuente de estas ondas. Los dos agujeros negros estaban dando la vuelta uno alrededor del otro y así podemos calcular qué lejanía, qué distancia había el uno del otro en cada momento. Tenemos los datos, la simulación, tenemos la diferencia entre los datos y la simulación, residuos y nada, podemos simplemente a ojo desnudo, podemos comparar una cosa con otra y en la liga de abajo están los mapas de frecuencia que nos permite, nos lo llamamos short, es un crecimiento en el tiempo de la frecuencia de la amplitud de señal que de nuevo, casi a ojo desnudo, nos muestra que la señal nos muestra la distancia entre los dos agujeros negros. La señal consiste, se encuentran los dos reveladores en uno y el otro, en el de Louisiana y Washington, en la columna de la derecha, la línea azul está encima de una línea roja y estos son los datos de Hainford y Siftat. La señal ha llegado dentro de 7 milisegundos en el revelador y tiene las mismas características exactamente. Esto es un dato para confirmar que es una señal reveladora de naturaleza astrofísica. Ahora, la banda de esta frecuencia, la banda de frecuencia de esta señal, es algo que nosotros podemos escuchar con nuestro propio oído. Por tanto, lo que yo voy a permitir que vosotros escuchéis en este momento, esta señal que gráficamente os he hecho ver, ahora la pongo en un speaker y emite un sonido. Y ahora lo podréis escuchar porque es una frecuencia a la que nuestro oído es sensible. Os voy a enseñar a qué corresponde en sonido estas ondas, la que hemos revelado en septiembre y en diciembre del año pasado. Os lo voy a dejar escuchar dos veces, primero la frecuencia típica propia de la señal y luego para facilitar el oído, para hacerlo más fácil al oído, lo vamos a mover en una frecuencia un poco más alta para que lo oigáis mejor. Gracias. 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 Este gráfico nosotros podemos ver en viola en violeta la dimensión de los agujeros negros de los que nosotros ya sabíamos sus dimensiones usando rayos x y dimensión electromagnética nadie creía que existían agujeros bueno ciertos científicos sí pero no había ninguna evidencia de que existía una evidencia de que existían agujeros negros de 20 30 60 veces la masa del sol por tanto esto nos está abriendo un nuevo campo de exploración hemos ya descubierto nuevos objetos astrofísicos de la que no teníamos confirmación hasta ahora no sólo esto sino que ahora podemos estudiar las propiedades de estos agujeros negros a aerospin como se han producido y por tanto esto nos abre un nuevo área de intervención y de investigación la gronel no no es el único proyecto que se está que está siguiendo las zonas gravitacionales prácticamente detrás de la esquina tenéis otro revelador que se encuentra el virgo que está en casina cerca de pisa estamos estrecha colaboración con virgo y de hecho no notaréis que algunas de las gráficas aparecía el nombre virgo estamos en estrecha colaboración por tan compartimos las investigaciones con materiales instrumentos hacemos análisis de datos juntos hacemos astrofísica juntos prácticamente es una misma colaboración somos parte de la misma cosa prácticamente en virgo empiezan a tomar datos a partir de finales de año y por tanto ante nosotros tenemos la perspectiva de tener entre tres reveladores y por esto yo os mostraré porque es importante en la próxima diapositivas cacra es un revelador en japón que todavía está en fase de comisionado todavía no está acabado y esperamos que se una a nuestro esfuerzo y al equipo dentro de un par de años quizá a finales de 2019 y luego hay un proyecto para instalar un revelador también en la india todavía esto estaría unido al consorcio de laigo en la india esto nos nos llevará al 2022 2023 lo que nos va a tener una red de cinco reveladores con dos reveladores hemos empezado a ver estas señales con cinco se aumentará la cobertura del cielo el número de acontecimientos que podremos ver y no sólo eso sino que también podremos decidir y determinar con exactitud de dónde provienen estos acontecimientos y para poder ver estas cosas para que lo podáis ver os voy a enseñar los los dos acontecimientos que ya hemos visto y el candidato el que podrá ser y esto nos habla de dónde vienen el acontecimiento de septiembre viene del hemisferio sur tenemos dos reveladores y usando el tiempo de llegada de cada uno a cada uno de los reveladores nos habla de que proviene de una determinada parte del cielo por tanto el hemisferio sur sobre lo que parece una especie de plátano porque bueno no tenemos mucha precisión sabemos simplemente que de dónde viene proviene de un círculo y después podemos restringirlo restringir el campo de posicionamiento el campo de santo estéfano la resolución para esto es aún menor es la banda azul y es bastante incierto la posición de este efecto y en rojo aún más determinado más determinado esto si virgo hubiera estado activo y hubiera tomado datos junto con nosotros en otoño del año pasado todavía no lo estaba estas áreas se hubieran reducido aún más y el y el acontecimiento de entre el 15 y el 16 en lugar de un de una plátano habríamos tenido una pequeña manchita del cielo al que apuntar no y esto porque es importante porque es importante saber de dónde de dónde vienen estos acontecimientos dónde se sitúan porque una vez que podemos que determinar con mayor precisión de dónde provienen estos acontecimientos podemos trabajar con nuestros colegas astrónomos y electromagnetistas con nuestros compañeros que se dedican a la astrofísica de neutrinos alternativa en lo que nosotros llamamos una multi messenger astronomy astronomía que está hecha con diferentes tipos de mensajeros con ondas electromagnéticas tenemos las ondas electromagnéticas tenemos las ondas gravitacionales tenemos los neutrinos y estos son los diferentes mensajeros que nos dan diferentes informaciones del universo que se encuentra alrededor de nosotros no sólo sino que mirando hacia adelante puede hay otros reveladores que nos muestran las ondas revela gravitacionales alrededor de nosotros el aigo es sensible a ondas gravitacionales que tienen períodos de mil milisecondi roberto basistón ahora os mostrará una descripción de lisa y de la posibilidad de hacer investigación de ondas gravitacionales en el espacio con períodos de alrededor de minutos horas es un proceso que es un proyecto que está buscando ondas gravitacionales que van de los años a décadas y si se pudiera replicar los resultados a repetir lo que hemos visto hace dos años bicep esto está dentro de la competencia del profesor versanelis se habla de ondas gravitacionales de billones de años por tanto en un futuro no muy lejanos esperamos poder hacer una verdadera espectroscopia de las ondas gravitacionales como para ondas electromagnéticas tenemos diferentes fuentes y verdaderamente podemos explorar el universo hacia atrás hacia tiempos del big bang hasta retrotarnos a tiempos del big bang es un área muy excitante un área de descubrimientos muy importantes y acabamos de abrir esto sólo es el principio este descubrimiento no es el punto de llegada es el punto de salida y espero que en los próximos años uno de mis compañeros pueda venir a este mismo a ese mismo micrófono y hablaros de todos los descubrimientos que hemos hecho a través de las ondas gravitacionales muchas gracias buenas tardes a todos es un gran placer para mí estar aquí hoy doy las gracias a marco y a laura por esta excelente presentación lo que intentaré contaros ahora presentarles es otro aspecto del mismo problema en particular vamos a ver cosa que es lo que se puede hacer en el espacio hemos visto las maravillas que se pueden hacer desde la tierra y ahora me gustaría mostraros como la gravedad sea simplemente podemos tener la el sonor el sonido podemos decir que la gravedad ha sido creada para ser estudiada desde el espacio por tanto vemos en el espacio que es posible establecer siempre para complementar el trabajo en tierra para que eres escucho mucho más la música que él la gravidad es la más misteriosa de todas las fuerzas no obstante que sea la primera a ser estatal formalizada de newton es la sola de las fuerzas de las cuatro fuerzas que conocemos por la cual vale el principio de equivalencia la carga gravitacional es igual a la masa de un cuerpo que cosa vuol dire esto prendiamo una bottiglia vuota la lanciamo fa una parabola prendiamo una bottiglia piena lanciamo fa una parabola voi direte che c'è di strano forse vi interessa più osservare che se le lascio cadono nello stesso modo questo accade solo per la gravità se avessi fatto questo esperimento con la carica eléctrica non avrebbe funzionato se avessi una cosa molto più carica di un altro e le lasciasse andare avrebbero mucho más cargada que otra tendría un habría ido de una manera diferente a otra la gravedad es la única por la que hay este diferente misterioso hecho por el que el elemento que determina la fuerza la gravedad que es la masa de la gravedad el elemento que determina cómo se mueven las cosas parecen básicamente sembra que coinciden mágicamente la segunda cosa la gravedad es tan débil que no sorprende que muchos test de precisiones se hagan en el espacio debemos mucho a este señor que está aquí con su mujer einstein que muy bien ha dicho ha dicho fenomenal la laura antes ha cambiado la forma de mirar el tiempo y el espacio y ha explicado que si se explica el tiempo y el espacio como un terreno deformado por la presencia de masas mágicamente se explica mucho mejor muchas cosas la órbita de los planetas las ondas gravitacionales y después pues tantas cosas los agujeros negros y tantos aspectos más nace un espacio que es un espacio plegable deformable modificable un espacio en el que se pueden establecer conexión entre puntos lejanos un espacio mucho más rico de características de aquello a lo que nos había acostumbrado descartes y cómo se puede estudiar la gravedad hemos dicho que son efectos muy débiles y por tanto ir al espacio es muy útil ahora veremos por qué bueno la primera cosa que nos sirve es estudiar el movimiento de una masa veremos que la gravedad tiene que ver con la masa que se mueve libremente dentro de un campo gravitación gravitatorio hacer un cuerpo que se mueve libremente no es para nada fácil se requiere que sea un cuerpo en caída libre que no puede ser ni tocado ni sostenido y además tiene que ser muy reflejado por otra fuerza el viento o el aire donde se puede encontrar una condición en la que los cuerpos se mueven libremente ve en el espacio nosotros vemos que las cosas se mueven mágicamente parece que flotan libremente pero hay un sistema en el que la gravedad está actuando es verdadero pero la cosa maravillosa es que cuando yo caigo libremente como la botella que he dejado caer en el momento en el que caigo libremente la gravedad tiene todos los a todos efectos desaparece este es el principio que a todo que ha permitido a escribirla de su teoría de la relatividad si yo me dejo caer de una manera perfecta el efecto de la gravedad a todos los efectos desaparece probad para para creerlo si tienes un problema de sobrepeso saltar de la silla y desde un desde un mínimo de segundo pesáis cero después ya si caéis desde la ventana no lo hagáis yo os lo desaconsejo pero por un minisegundo el efecto del peso desaparece durante poquísimo tiempo antes ya de caer un efecto un cuerpo que cae libremente es necesario protegerlo también en el espacio necesario protegerlo de la luz solar del plasma de tantos efectos que lo molestarían que lo alterarían si vosotros miráis por ejemplo lo que sucede a los astronautas dentro de la estación espacial podéis mirar a esta a este a esta hada que está está posicionando los planetas que los sitúa en el sitio donde están flotando todo está cayendo libre todo está sucediendo libremente todo junto y nada se mueve de una manera diferente al resto es un claro ejemplo de caer libremente en gravedad y tener un movimiento completamente libre de cualquier otro efecto estos son los instrumentos que nos sirven para estudiar los posibles problemas de la gravedad o problemas alteraciones las posibles alteraciones de la gravedad como las ondas gravitacionales hagamos un pequeño tour un pequeño viaje no sólo la materia como las partículas las masas pueden ser usadas para estudiar la gravedad sino también la luz se puede usar para estudiar la gravedad los fotones en tanto en cuanto nos ha enseñado Einstein que la energía de un fotón que tiene masa cero la energía equivalente a una masa por tanto cuando un fotón se mueve en un campo de gravedad sufre una atracción gravitatoria aunque su masa se anula y está en esta imagen que os he hecho ver al principio es una imagen muy particular porque nos muestra lo que sucede si nos movemos cerca de un agujero negro este negro es de gargastua es el agujero de interestelar alguno de vosotros habrá visto la película moviéndose cerca del agujero negro nosotros vemos este esta increíble distorsión de lo que está tras él porque el agujero negro esa bola que hay en el centro de forma de manera complicada el recorrido de los fotones de las estrellas y de las nebulosas que están tras él haciendo este efecto increíble en el que más poco a poco que me voy moviendo veo todo lo que hay detrás de él el admirable visión de lo que hay detrás esto no es fantasiencia ciencia ficción sino que esto es así se da así como ha dicho antes laura uno de los que ha sugerido los interferómetros el aigo para estudiar las ciencias gravitacionales y muy probablemente tendrá el premio nobel por esta por este descubrimiento es algo serio este descubrimiento lo podemos hacer con satélites que se mueven dentro del sistema solar y que mandan señales estando respecto al sol de la parte opuesta a la tierra como se ve en la imagen una onda radio es un tipo de luz tipo de onda se requiere una órbita doblada para recorrer el camino entre el satélite que está detrás y la tierra que lo recibe y poco a poco que se va pasando detrás del sol vemos esta deformación de esta onda onda radio enviada por el satélite que está en la en el lugar opuesto al sol usando un instrumento un telescopio potentísimo que nos permite mirar muy lejos un radiotelescopio y usando una sonda cassini construido por la contribución europea dalese y por tanto dalasi ha sido posible hemos podido ver la luz artificial que emitida por una antena construida por el hombre por la agencia espacial italiana plegada por a esta plegada por la presencia del sol en este gráfico en el que os pido los que mire los detalles hay una línea negra y sobre ella hay rayitas verdes la línea negra es la medida y los y los guiones nos muestran en partes por miles las previsiones de la gravedad general sobre cómo la onda radio se se pliega se dobla pasando cerca el sol vayamos ahora a la cuestión de las ondas gravitacionales lo que he mostrado hasta ahora eran medidas estáticas propiedad del campo gravitacional prevista por la relatividad general pero en condiciones estáticas las ondas gravitacionales son algo que es increíble decirlo cambian el espacio y el tiempo como si fueran un elástico gigantesco como si fueran una una cama elástica sobre las que saltamos para hacer cabriolas ante todo recordemos los números que están en juego las frecuencias o si quieren la duración de estos fenómenos volvamos a la luz sabemos que la luz es un fenómeno único con una única ecuación que las describe que va de ondas radios hasta los micro microondas infrarrojos visibles al ultravioleta rayos x rayas gamma todo es luz para estudiarlo para verlo tiene propiedades distintas interaccionando con la materia pero todo es lo mismo luz un millardos de oscilaciones por segundo que tienen los rayos gamma o miles que tienen otros rayos podemos analizar este fenómeno en términos de cuán rápidamente oscilan como son generados por cuerpos enormes agujeros negros estrellas más macizas es difícil que sean rápidos son fenómenos más lentos cuán lentos pues el fenómeno que habíamos visto de con laigo hace poco duraba una fracción de segundo ese sonido que hemos escuchado hace poco las ondas gravitacionales en realidad existen con frecuencia mucho más baja se han citado las horas los años los miles de años si pensamos en a las ondas gravitacionales como un fenómeno lento podríamos compararlo como si fuera un movimiento un animal de la era glacial en cambio lo que buscamos en las ondas gravitacionales son animales todavía más lentos y hay otros que son todavía muchos mucho más lentos pero para llegar a una lentitud de miles de años haría falta pensar mucho no tenemos un punto de comparación pero nos cuentan una historia diversa estas ondas son distintos los agujeros negros estamos aquí abriendo una gran ventana sobre el universo mirando las varias frecuencias de la luz con los satélites fuera de la atmósfera hemos aprendido muchísimo respecto a lo que nos rodea antes estábamos limitados a la sensibilidad de lo que se veía a través de telescopios tipo el galilei cómo hacemos para medir la curva de espacio-tiempo imagina que tengo un emisor de una luz láser sinusoide una franja sinusoide una franja sinusoide de luz captada por el recibidor de la derecha el espacio es la estructura de cuadros y está parada y yo veo la misma oscilación recibida en ausencia de deformación en espacio-tiempo el receptor ve exactamente la misma frecuencia que el emisor en cambio si el espacio-tiempo se está moviendo por lo tanto la distancia entre los objetos cambia en el tiempo el receptor recibe una onda deformada en frecuencia respecto al emisor el efecto es más o menos pequeño veíamos antes que es muy pequeño especialmente para las ondas vistas con instrumentos sobre tierra pero el principal efecto es que disturbo el camino de la luz y puedo hacer observaciones por ejemplo utilizando una luz que se propaga como una onda y otra luz que se propaga perpendicularmente como nos contaba antes laura en el ejemplo que ha puesto en tierra hemos visto tenemos esta red que se está construyendo con brazos de tres o cuatro kilómetros algo impresionante por dimensión con una grandísima sensibilidad perciben un milésimo del núcleo de un átomo algo que que increíble y hay un plan todavía de mejora de estos instrumentos en los próximos años pero en el espacio se puede hacer algo realmente increíble el concepto del interferómetro se puede extrapolar a un interferómetro que tiene brazos de varios millones de kilómetros la luna está a 400.000 kilómetros el sol a 150 millones de kilómetros por lo tanto un interferómetro con brazos de 7 millones de kilómetros supera la distancia entre la tierra y la luna y porque es importante esto porque no tengo que hacer un tubo está vacío la luz se propaga tengo que estar atento solamente que los satélites del triángulo interacciones y que los objetos estén efectivamente en caída libre esta es la dificultad pero una vez construido este interferómetro con brazos de millones de kilómetros puedo moverme para oír frecuencias bajísimas una oscilación antes una oscilación por hora y ahora por milésimas de segundo LISA se está proponiendo desde hace años obtener este resultado están construyendo estos tres brazos de 5 millones de kilómetros que rebotan en masas de recepción en perfecta caída libre protegida por pantallas que las protege de la influencia del plasma solar el espacio es muy muy pequeño para poder captar oscilaciones de una hora y el efecto que dan sobre cuerpos rígidos nos hace falta un instrumento que pueda captar menos sensibles de los que tenemos en tierra pero también muy sensibles teniendo en cuenta que estemos a 5 millones de kilómetros en el intervalo de una hora evitando fuerzas que superen el peso de una bacteria que es realmente pequeño pues el proyecto LISA es un proyecto que afronta este reto que es análoga con la de los interferómetros de tierra ahora pero en condiciones distintas porque estamos en frecuentas distintas y porque estamos sobre todo en el espacio el sensor gravitacional es este cubo de platino y de oro que cae en movimiento libre nosotros científicos hacemos las cosas en grande este material, ahora lo digo en serio, es adapto para este cubo esto se encuentra dentro de un sistema para el lanzamiento que la controla con la precisión de un millonésimo de metro y una vez que el satélite se mueve a su alrededor para evitar que reciba presiones espuras es como una gavia, como una jaula que sin tocarlo capta la luz del láser que es lo que hace de referencia para la medida de la que os he hablado antes miren ahora este tipo de señal este puede parecer el mismo de antes pero si vemos en la escala horizontal en lugar de tener medio segundo tenéis 4000 segundos un par de horas, una hora y media la escala de los fenómenos que este tipo de instrumento de enormes dimensiones puede alcanzar es una escala completamente distinta es como tener una orquesta este es un contrabajo antes era un violín y nos sirven todas las frecuencias y en el espacio se pueden alcanzar frecuencias de este orden de grandeza para ir al espacio esto ya es un desafío en sí mismo no podemos como en tierra seguir modificando sustituir elementos del experimento una vez que está diseñado y que está lanzado tiene que funcionar a la perfección porque tenemos poquísimas posibilidades de intervención y dado que son instrumentos delicatísimos no es extraño que hayamos hecho una misión de prueba en diciembre de 2015 con un Vega que es un instrumento construido en Italia un lanzamiento que tuvo gran éxito es un experimento que estuvo 15 años necesitó 15 años de preparación se trata de un brazo de como el lisa comprendido en un juego de luces láser que recorren pocas decenas de centímetros toda la tecnología y todos los aspectos delicados y sensibilidad se ha probado en el espacio con este experimento y el resultado muy importante es que la sensibilidad era todavía mayor de la que nos esperamos este experimento hecho en Europa por Europa el responsable es un profesor de Trento Stefano Vitale que ha liderado una importante colaboración internacional y ha obtenido el resultado positivo de la tecnología que hará posible el proyecto lisa en los próximos años para hacer esta simple prueba os he explicado muy complicado las dimensiones del satélite lo veis aquí antes de estar introducido en un sistema ultra vacío en el que las condiciones del espacio se simulan en temperatura y temperatura se han estudiado durante años los efectos publicando artículos de física fundamental porque se descubren cosas que nunca se habían estudiado antes es decir estudiando esto nos vemos obligados a estudiar cosas que nunca hubiéramos imaginado con un progreso en todas las áreas de la ciencia en 2015 se lanzó el lisa y se lanzó 100 años después del trabajo fundamental de Einstein sobre la gravitación universal Einstein nos hizo muchos regalos para la comprensión del mundo de la física y de su teoría y se han necesitado 100 años para realizar lo que él había previsto estamos agradecidos porque ahora intentaremos ser más rápidos en realizar estos instrumentos 2015 fue un año excepcional para el estudio experimental de la gravedad y de las ondas gravitacionales el descubrimiento de LIGO han permitido que estuviéramos abriendo la puerta a una nueva astronomía gravitacional y pensamos que será un paso fundamental en la astronomía gravitacional del siglo XXI que nos permitirá ver el universo hasta sus confines no solo con los colores de la luz sino con los sonidos también que nos permiten alcanzar lo que de otro modo sería invisible desde el punto de vista óptico los agujeros negros estos monstruos en las galaxias están escondidos por polvo por estrellas otros fenómenos que impiden que nosotros los podamos ver con la luz en cambio son visibles desnudos desde el punto de vista de las ondas gravitacionales por eso estamos tan excitados y contentos por este progreso radical increíble porque está abriendo en el territorio de la investigación científica una posibilidad importantísima para entender cómo está hecho nuestro universo escuchar yo aprovecharía aún algún minuto de vuestra paciencia quería lanzar una pregunta tanto a laura como a roberto hemos visto creo que hemos incluso escuchado con el oído pero también con todo nuestro ser con todo nosotros con todo nuestro cuerpo la energía y la pasión verdadera que hay bajo este deseo de conocer de interrogar la realidad de buscar y por tanto quería pedirles preguntarles qué es lo que teniendo en cuenta su experiencia de científicos pero también de hombre y mujer de personas qué es lo que en todos estos años les ha sostenido que ha alimentado esta pasión alimenta hoy esta pasión y visto que tantos aquí son jóvenes quizá alguno en un momento en el que quizá se está preguntando sobre su futuro sintiendo un interés por este tipo de temas estos desafíos qué qué podéis decirles a ellos a estos jóvenes en base a vuestras experiencias no para animarles bueno empieza laura me parece que puedo hablar yo puedo hablar de mi experiencia personal una de las cosas de las que más orgullosa me he sentido como italiana ha sido la herencia de Galileo el estar animados por la curiosidad por descubrir y conocer por ver lo desconocido por aumentar los conocimientos de dónde somos de dónde somos de dónde venimos esto me ha animado y motivado a lo largo de los años cuando he dejado Italia y me he ido al extranjero siempre he tenido miedo del desconocido de un ambiente nuevo de estar lejos de casa de lejos de la familia pero este deseo de conocer y de descubrir siempre me ha acompañado y por tanto yo animaría a un joven hoy en día una joven que quiere hacer investigación que quiere explorar es que siga creyendo en la capacidad de nuestra humanidad de explorar y de enriquecerse el espíritu de la aventura y también el saber contar con la colaboración lo que a mí me ha ayudado mucho incluso en los momentos en los que tenía más miedo en que estaba lejos de casa era una colaboración con mis compañeros que se ha convertido casi en una familia y yo hay que seguir fiándose de nuestros colegas de nuestros compañeros nuestros colaboradores de aventura de conocer de no tener miedo de lo desconocido es verdad que a veces no es posible conocerlo y yo debo reconocer que he sido afortunada por haber recibido el apoyo de mi familia de personas que me han apoyado a lo largo de los años no es posible para todos cultivar este interés esta curiosidad pero la llevamos dentro y por tanto creed en ello y seguid cultivándolos un aplauso para Laura muy bien esto se entiende mejor que no lo que ha dicho antes que era un poco más complicado yo sigo que yo creo que si alguno ha tenido el don de la curiosidad este hombre o esta mujer es un privilegiado y este privilegiado o este privilegiada quiere verdaderamente llevar al máximo la utilización el uso sacar el máximo de este don de la curiosidad la ciencia es ciertamente un ámbito en el que podrá encontrar muchas satisfacciones y la satisfacción de responder a las preguntas más o menos simples más o menos profundas más o menos fascinantes no hay mucho más que esto no penséis que convertirse en científicos os lleve a la riqueza o a la fama o algo de prestigio lo más que os puede llevar es una vida de sacrificio lo más común es que sea una vida de sacrificio una vida oscura hoy en día una gran colaboración porque hay cientos miles de personas en un trabajo social es un trabajo social este pero en el interior de este trabajo hay muchas personas que pasan su tiempo intentando responder a preguntas que les han llamado la atención un mes un año diez años antes de su descubrimiento y es lo mismo que State Hungry la misma impresión que State Hungry seguir permanecer siempre con una gran curiosidad de obtener algo la ciencia os lo aseguro os da esta extraordinaria situación que pocas otras cosas pueden daros y quien tiene estas para quien tenga esta sensibilidad yo puedo solo sugerirle que no abandone que piense que el camino que tiene frente a sí es absolutamente está por todo por descubrir y por diseñar y tiene que encontrarse con un gran maestro no se puede uno convertir en científico solo siempre hay alguien en su propia vida quizá en la universidad o quizá antes quizá con una beca en el exterior siempre hay alguien que te ha ayudado te ha impulsado a avanzar no se puede hacer solo por tanto State Hungry encontrad buenos maestros y da por lo máximo porque la ciencia es como la Fórmula 1 no es de cubertiniana no es importante participar cierto que es bello participar pero lo importante es vencer se hace para ganar quizá no se pueda ganar al final pero se hace con la intención de ganar y esto es algo que se tiene que hacer con los mejores siempre hay que estar hay que intentar estar entre los primeros aunque haga falta mucho tiempo para llegar a estos resultados y por tanto ir a las mejores universidades la universidad italiana en este sentido muchos aspectos en los grupos de investigación italianos son en grandes aspectos en muchos aspectos grandes y muy buenos y es de gran nivel hay inversiones quizá de científicos en el sector espacial por ejemplo Italia invierte mucho en el sentido nacional e internacional en diversas formas una buena forma de llevarlo adelante no muchas no todo es igual pensamos en el CERN pensamos en el las relaciones que Italia tiene con NASA y con otros países que están en el espacio hay muchas colaboraciones positivas y algunos realmente difíciles muchos jóvenes no son capaces de llevar adelante en Italia sus propias vocaciones científicas esperemos que las cosas cambien pero esto no debería limitar a todos aquellos que realmente son curiosos de saber de empezar este camino porque es absolutamente imposible entender hoy en día cómo será realizado llevado a cabo este tipo de vocación lo que puedo aseguraros eso sí es que la tensión que os empuja en esta dirección es una es una tensión positiva y es por sí misma algo que sostendrá en el tiempo y con la tenaz tenaz impulso y con un buen maestro esto os llevará a buenos resultados creo que hoy hemos tenido dos grandes maestros dos buenos maestros que nos han ayudado a dar un gran paso hacia esta apertura una curiosidad este don de la curiosidad del que hablaba ahora Roberto y que nos han hecho ver cómo la colaboración a la que hacía referencia ahora Laura sea una un ámbito en el que sólo pueden crecer personalidades como ellos son Laura y Roberto y verdaderamente el universo nunca deja de sorprendernos porque hemos lo hemos visto lo hemos tocado y oído hoy y tengo que decir que me llama la atención este hecho que en esta ocasión el universo nos ha sorprendido no porque nos ha mostrado algo extraño e inesperado sino porque ha respondido a una espera que era de 100 años que duraba durante la estamos cultivando durante 100 años y quizás las respuestas que más nos sorprenden son aquellas que llevamos más tiempo esperando y es un diálogo verdaderamente un diálogo fascinante y dramático con la naturaleza que este recorrido de curiosidad y de deseo de conocer nos lleva a vivir los físicos cuando hacen un experimento interrogan la realidad preguntan la realidad pero después tienen que esperar la respuesta no es que nosotros podemos decidir cómo el universo está hecho y es así que cuando sucede como en este caso ha sucedido aunque la señal es una señal casi imperceptible aunque es así se tiene la neta impresión de tocar un hecho que existe independientemente de nosotros antes de nosotros y a nosotros solo se nos permite acogerlo y recibirlo hay una frase que me gusta mucho y que quizá en alguna otra ocasión he dicho de Chandra Checa alguno sobre Chandra Checa premio Nobel de la física gran físico que ha estudiado los objetos compactos que hoy podemos ver a través de los ondas gravitacionales y dice este gran físico de alguna extraña manera cualquier hecho que yo he descubierto o cualquier percepción nueva que haya tenido nunca me ha parecido un descubrimiento mío sino más bien algo que ya existía desde siempre y en el que yo tuve simplemente la fortuna de encontrarme con lo que tú era en lo que me sumergí y este encuentro con la realidad no significa de hecho que este encuentro resuelve soluciona nos permite conocer todo de este fenómeno sino más bien como decía Laura estamos a principio acabamos de abrir la ventana pero algo nuevo ha empezado ha entrado en nuestro horizonte la realidad en ese punto se ha hecho viva y esto nos da un sentido de conforto de belleza y de gratuidad por tanto agradecidos en primer lugar a Laura y a Roberto por la aventura en la que nos han imbuido no está y se hace la la